Si usted estuviera ahorita en este momento en frente al presidente, ¿qué le diría? ¿Cuáles serían sus palabras? Que paguen, yo quiero que paguen, que vayan a la modelo. Eso le pido y eso yo quiero, yo quiero justicia. Y si no, que el pueblo de Nicaragua que se levante para que todo esto se acabe, que se termine y ya que ya no haya más desgracia en este país. Por eso nunca prosperamos, porque todo viene de arriba. Que me ayude, que caigan presos, que paguen como cualquier delincuente en la modelo. Así es, como los agarran como perros y los tiran allá a la modelo, así que paguen ellos. Que no haya preferencia, que porque eran policías, que porque son estos, que porque son nosotros. No, mataron a niños, mataron a una joven, una vida por delante que tenía, mis hijos. ¡Gracias!